Bueno, Lila no va a leer los puntos de la resolución de la asamblea, asamblea del encuentro de los ocupantes, más bien, ¿no? Buenas tardes. Esa lee con voz alta, porque... Buenas tardes, Bellonión 15 de enero de 2006, 15 de enero de 2010. Cuarto aniversario de la primera ocupación de tierras en Bellonión. Los trabajadores organizados y pequeños productores reconocemos en las ocupaciones una herramienta válida para seguir luchando por la estabilidad económica de los más necesitados, haciéndonos dueños de la tierra y lo que en ella producimos. Segundo punto. La tierra para la diversificación de alimentos, en defensa del trabajo y del productor nacional, en contra de sociedades anónimas, especulación financiera y monocultivos. Tercer punto. Fomentar la unión de trabajadores y pequeños productores para demostrar que por medio de concientización, organización y movilización, se logran los objetivos de los sectores más pobres. La sociedad en su conjunto debe reflexionar sobre esto. Cuarto punto. Desde Bellonión, en 2003, se comienza una movilización en defensa del Instituto Nacional de Colonización. No vemos al INC al servicio de los que ayer la defendieron. Sigue al servicio de los de siempre. Grandes terratenientes concentrando la riqueza y sacándola de estar exterior. Quinto punto. Las conquistas obtenidas a través de estas medidas, campo placeres, explotación del predio en ocupación 15 de enero y de Colonia España en manos de las organizaciones. Se creó una comisión de políticas de tierra. Se creó un centro de formación popular. Adjudicación de parcelas de tierras al grupo Itacumbú en Colonia España. Grupo Mandillú sigue ocupando, resistiendo y produciendo. Se logró que asalariados y pequeños productores accedan a 2.33 hectáreas del Instituto. Colonia Raúl Sendik. Productores lecheros acceden a tierras del Instituto en Colonia Eduardo Acevedo. Apoyo y relacionamiento con otras organizaciones luchadoras en distintas partes del país. Quillú y Tacuarembó. Sexto punto. Que la tierra, el agua y la semilla estén al servicio de los pueblos y no en manos de especuladores. Bien. Sí, ahora, Chino, explica un poco cómo fue el proceso de las ocupaciones. Dice, cuándo se empieza, cuántas se van ocupando y la última que fue el tema de, ahora, de la Colonia Raúl Sendik. Las ocupaciones ya, bueno, acá lo dice bien claro, que entre nosotros, 15 de enero del 2006, 15 de enero del 2010, se ve como una necesidad de la, de los asalariados rurales de acá de la zona. Lo vemos nosotros, por lo menos que pasamos del día a día las necesidades, ¿no? De tener en la tierra, por lo menos, como lo dice acá, esta habilidad económica de producir y vivir de, vivir uno de lo que produce. Bien. Ahí es cuando se hace la ocupación de Colonia España. La primera, Colonia España, fue un estudio que hicieron las organizaciones. Bueno, yo justamente el día de la ocupación, ella estaba, un día antes había ido a Montevideo y estaba allá. Justamente el otro, un 15, un domingo, 15 de enero, que se llegó a esa ocupación y por motivos de trabajo en ese momento, acá estaba demasiado jodida la cosa, no se aguantaba, la gente estaba trabajando, más que por un plato de comida, se podía trabajar y, bueno, estaba trabajando ya hacía un buen tiempo ahí en, en la construcción y nos terminaba la licencia y nosotros, lo que no teníamos, no teníamos que presentarnos, pero ya sabía todo el movimiento este que estaba allá, es que justamente que por, por la radio la seguí todo el tema, por la CX-26 la seguí todo. Y estuve en constante comunicación con los colegas de acá, ¿no? Ya estaba saliendo bien, que eran todos compañeros que los conocían, que habíamos convivido y de una forma u otra ya estaba con ellos. También. Varios de esos compañeros hoy fueron dejando la militancia, por un motivo, por otro, a veces otros tuvieron que irse también a otros lugares también, pero en circunstancia de otro, muchos siguen esa primera ocupación. Principalmente las organizaciones todavía siguen, tienen el apoyo todavía de las organizaciones. Pues como todo, se retiran compañeros, pero la organización sigue firme. Bueno, después al tiempo otra ocupación más, o sea, el mario fue al año, ¿no? Al año se hace la de Mandichú, ahí compañeros pecheros, no tenían donde meter sus animales, eran compañeros también de trabajo, ya habíamos trabajado varias, ya habíamos conocido justamente como personas, ya habíamos conocido en los cuartes de caña con ellos y en los montes ya habíamos trabajado tanto. El mario como con Sosa, ¿no? Y después estaba el hermano Mario, y otro muchacho que falleció también. Y bueno, y eso creo que fueron, son uno de los, de las ocupaciones más importantes que hay que darle más, trascendencia, es esa ocupación, porque como lo dice acá en el documento, el grupo Mandichú sigue ocupando, resistiendo y produciendo porque esa gente, el mérito que le está poniendo ahí es impresionante. Cuatro compañeros a los que la organización UNTABA se jugó mucho, por eso dándole siempre el apoyo, o sea, que los conoce, que son gente de... Sí. Y otra cosa de la que vemos es que en la ocupación ahí de Mandichú tuvimos un gran apoyo, ya el apoyo internacional, desde Kenia, África, donde había gente de UTAA participando en ese foro, donde están todas las organizaciones sociales, y ahí este, el total apoyo a las ocupaciones de tierra en Uruguay salió de ese foro internacional en África. O sea que la gente ya ve que la única forma de que creo que la gente más humilde y más sumergida acceda hoy a un pedazo de tierra es justamente por la ocupación, porque de otra forma estos gobiernos que hoy nosotros tenemos de turno siguen dando la posibilidad y la oportunidad a estos zánganos de siempre, porque le dan al que tiene más, porque es así, eso es sin duda que es así. Sigue la participación en tres o cuatro talaprendientes que están prácticamente explotando nuestro país con árboles, bucalitos y los grandes monocultivos, las grandes empresas transnacionales, que están llevando toda nuestra riqueza hacia el exterior y se están olvidando del pueblo uruguayo que día a día vemos en nuestras calles, en nuestros barrios, a los gurises pidiendo y pasando miles de necesidades, y que no escapa la realidad yo creo que de ningún país a nivel latinoamericano mundial, porque era triste realidad. Sí, yo creo que todas estas ocupaciones y todo, han dejado una experiencia que yo creo que ahora con la ocupación de la colonia, como que se viene a resumir un poco, digo yo, ¿no? Este, porque, digo yo, la colonia, este, si bien estuvieron en trato ahí con Alur y con el instituto, en cuatro meses no habían resuelto nada, ¿no? En cuatro meses, en dos años. En dos años, bueno. Y después, en la ocupación, con una semana, tuvieron que pronunciarse, ¿no? Como lo dice el documento ayer labrado, que vemos en esto una herramienta válida, ¿no? Ahí está, ese es lo que yo quería. Para hacer ese objetivo, exactamente. Pero acá también vemos ya que justamente con la primera ocupación que se hizo el 15 de enero de 2006, ya inmediatamente, sea como sea, no estamos de acuerdo tampoco, porque en realidad no estamos de acuerdo en Campo Placeres, ese formato de Campo Placeres en que arrienda, o sea, como obligado a la empresa Luz a arrendar un precio de aproximadamente 500 hectáreas en el que 39 familias son instaladas, así que se les arrienda tierra, la empresa arrienda a una persona y esta empresa a la vez arrienda a los compañeros. Claro. Pero precios que no son nada bueno, nada favorable, no son las condiciones... Por ejemplo, la colonia Rausen.